Hey pues que olas pandilla de youtube como están reportándose una vez más el diamond sean bienvenidos a un nuevo gameplay comentado y pues bueno esta vez les traigo una rachilla bastante interesante una rachilla de 48 a 0 jugando duelo por equipos en guerra terrestre aquí en el mapa de rey me ven utilizar la mtar si no me equivoco la traía con carga rápida y culata una muy buena combinación es lo que casi siempre utilizo en todos los rifles de asalto aunque normalmente a veces le pongo quickdraw muy rara a la vez le pongo silenciador a la única que me gusta con silenciador es la AN porque como que siento que funciona muy diferente el arma con silenciador en esa bueno esa arma funciona muy diferente con silenciador vean esa triple la verdad no se ni como lo mate recargo a este de reojo hago un dropshot y si se dan cuenta pandilla esta arma funciona muy bien desde la cadera osea disparando sin apuntar algo que a la AN 94 pues le quitaron porque igual funcionaba muy bien tu podias andar rusheando con esa arma fácilmente y ahora casi ya no vean ese wey con su cuchillo no se ni como lo mate se fue esa mente a cuchillo y se fue contra la pared a comandos comandos saco el orbita a la E y como el otro equipo tenia llueve y dije verga los voy a tener que esperar porque ahí si se dan cuenta ese wey salto me vio me vio sabia que iba para ese lado y pues ha de haber dicho ahorita lo mato y le corto su racha pero pues la pelaron logre sacar mi lodestar creo que dos veces y traia tambien los perros porque los desbloquee con un token a la hora de que hice prestigio creo que si desbloquee eso tenia pensado dije que desbloquee los perros o el orbita no los perros o el enjambre pero dije bueno los perros sirven para cuando se meten a las casas los sacan de las casas y el enjambre casi no puede hacer eso entonces por eso desbloquee los perros el lodestar y el orbita una muy buena combinación y pues pandilla tenia pensado ahora que estoy a punto de llegar al prestigio master estaba haciendo la disque serie esta de roba tu master dije bueno que voy a hacer despues de que llegue a prestigio master que voy a subir ahora podria sacar buenos gameplays que ahorita tengo guardadas unas cuantas buenas partidas de todos estos dias que he estado jugando para subir prestigio y tambien tenia pensado para los que me siguen en twitter y en facebook habran visto la publicacion que puse que les decia que tenia ganas de sacar armas de diamante no todas las armas de oro y despues que me dieran el camuflaje de diamante entonces estaba pensando dije ahora que termine de esto del roto master pues creo que no seria una mala idea hacer como un roa tu gol con todas las armas que no he utilizado en el juego y empezaria con estas que son la enter estoy casi ya a punto de sacarle el oro creo me faltan unos cuantos headshots lo mas facil que vendria siendo 150 bajas sin attachments y sin ventajas eso es como que es mas facil pero tenia pensado subir gameplays con armas que nunca me han visto jugar ahi ven una rachilla de 20 volve a sacar mi orbital y bueno ya no le queda mucho al gameplay por aqui consegui una bajita logre sacar otra vez mi lodestar pero como les digo es lo que tengo pensado espero que les guste voy a empezar en cuanto termine el roto master que no me falta mucho y en cuanto saque la enter las voy a ir sacando asi conforme van y creo que eso seria todo lo que tenia que decirles en este gameplay espero que haya sido de su agrado bastante bueno el gameplay 48 bajita ya saben que pueden dejar un like si creen que el video se lo merece si creen que yo me lo merezco porque soy en vergas nada cierto cuídense mucho yo me despido los bien exigente adios la 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 en la 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 su la en la y ین